La selección Colombia se enfrentó a la selección de España en el primer partido amistoso del año. El equipo de Néstor Lorenzo comenzó así su preparación para la Copa América y para los encuentros por la eliminatoria al Mundial 2026 que se jugarán en el segundo semestre del año. El entrenador salió al terreno de juego con un equipo parecido al que se usa en la clasificatoria la Copa del Mundo, pero con dos cambios importantes, Casierra por Santos Borré y Jorge Carrascal por James Rodríguez. Los dos titulares habituales y experimentados del equipo nacional se quedaron en el banco. El primer tiempo fue de la selección de España, tuvo posesión de balón, manejó un bloque medio bajo, tuvo recuperación tras pérdida y desde la salida con sus defensores se vio más compacto y fuerte que Colombia, que entró sin confianza y le faltó orden para poder adelantar líneas y crear peligro. Cosa diferente a la del rival, que llegó por medio de Subimendi con un cabezazo que fue ligeramente desviado. También llegó con Sarabia, Moreno y con José Lu. Con los minutos Colombia se fue acomodando mejor, pero lo hizo para trabajar en defensa. Fue táctico para reducir a España, pero no tenía profundidad. Colombia intentó crear opciones por medio de contragolpe y también en pelota quieta. Así, inquietó a la defensa española con una jugada armada desde un tiro libre y con un desborde por la izquierda de Díaz. Ninguna de las dos opciones dio fruto en la red contraria, pero así el equipo colombiano podía sacudirse un poco del dominio español. Colombia pudo contrarrestar a su rival y terminó bien parado en defensa. El primer tiempo terminó sin goles. En el segundo tiempo, James Rodríguez entró por Carrascal y Richard Ríos lo hizo por Kevin Castaño, pero el juego comenzó como la primera parte, con el equipo rival encima de Colombia, presión alta y obligando a cometer faltas muy cerca al área de Camilo Vargas que salvó a Colombia en el minuto 48 tras un remate de Gerard Moreno. Después de la remetida española, Colombia comenzó a sentir la entrada de James al campo de juego. El 10 de la selección tuvo dos claras para desequilibrar el partido, una de media distancia cruzada desde el sector derecho y otra que le dejó Luis Díaz en el centro del área. Además, James Rodríguez tuvo en sus piernas más volumen de juego y ataque, lo que cambió el panorama del partido y lo que permitió que llegara el gol para Colombia. Luis Díaz hizo un desborde de fantasía por izquierda, en donde el joven Dani Vivian lo marcaba, pero ante el que no pudo hacer nada. El jugador del Liverpool vio a Muñoz por la derecha, hizo un cambio de frente perfecto y el lateral remató de volea sin dejarla caer. Un verdadero golazo. Después del gol, el técnico español le dio entrada Álvaro Morata por José Lu. También ingresaron Nico Williams y Yamal. Intentaba tener más presencia en el área de Colombia con un jugador más experimentado entre los defensores centrales del equipo colombiano y con otros de juventud, pero con más partidos en selección. Colombia tuvo menos posesión de balón con la entrada de estos tres jugadores, pero se paró bien en defensa, recuperó más el balón y con presión alta impidió que España fuera peligroso como en el primer tiempo. Además, tuvo en Díaz, James y Ríos a sus mejores jugadores, los dos primeros en el desequilibrio y el desborde, y el último en la recuperación y salida. En los últimos minutos del partido, como en todo segundo tiempo colombiano, la selección nacional fue más que España. Incluso tuvo dos opciones más de ampliar el marcador. Con este resultado, el equipo nacional amplió su victoria a 18 partidos. El próximo juego amistoso de la selección de Lorenzo será el próximo martes 26 de marzo a las 2 y 30 ahora colombiana ante Rumanía. Déjanos leer ahí en la caja de comentarios qué tal te pareció este rendimiento de la selección Colombia y esta nueva victoria ahora ante la selección de España. Déjanos leerte ahí en la caja de comentarios.